Conocí una parte de ti de tu vida Una bella mirada perdida Que me acerque a ti tan deprisa Junto a ti veo todo tan distinto Y me dejo llevar por mi instinto De buscarte y llevarte conmigo Amándote, besándote, cuidándote Conocí otra parte de ti escondida Una luz que no estaba encendida Por el miedo que había en tu vida Descubriste que se puede amar sin medida Que se puede confiar nuevamente Porque sabes que yo seguiré Amándote, besándote, cuidándote Amándote, besándote, cuidándote Estaremos unidos por siempre Y con mi amor llenaré tu vacío Voy a amarte con lo que apasiona Hasta el final Hasta la eternidad Amándote, besándote, cuidándote Amándote, besándote, cuidándote Amándote, besándote, cuidándote Amándote, besándote, cuidándote Amándote, 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 cuidándote